Se llevaron a cabo las honras fúnebres de Gloria María Rogel, una de las víctimas del ataque armado que sufrió la noche del domingo un grupo de miembros del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en San Salvador. Familiares, simpatizantes y miembros de este instituto político participaron en las exequias. La diputada Nidia Díaz estuvo presente. No podemos tolerar este tipo de situaciones porque ¿en dónde estamos? ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a más democracia, más participación y esa es la ruta, que no hay que perderse. El ataque armado que también dejó al menos cinco heridos fue cometido a menos de un mes de las elecciones en las que se espera que el partido Nuevas Ideas, fundado por un movimiento de presidente del país, Nayib Bukele, y dirigido por un primo suyo, gane la mayoría de diputados. La campaña sigue, cada partido tiene el derecho y la libertad a expresar su pensamiento. El hecho fue condenado por diversos sectores, diplomáticos e incluso por organizaciones internacionales, como la OEA, que piden que se investigue y se juzgue a los responsables de estos hechos. El hecho fue condenado por un partido de Colombia es un lado que se muestran de dos. Las medidas han decidido a hacer las fuentes de la política.